Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy vamos a tratar de conseguir algo muy especial y exclusivo que no ha salido en nuestra región Así que va a estar emocionante, no se si me voy a dejar todos mis diamantes, me voy a quedar pobre Así que espero que no haya estafa Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita porque venga amigos vamos a los 600 mil suscriptores Estamos muy cerquita ya amigos, estamos prácticamente a 20 mil suscriptores Así que venga amigos todos a suscribirnos, activar la campanita y dejar su gran like Vamos al video El Pepe Ya estamos en el Free Fire Amigos el día de hoy venimos a Takataka Es un hechizo simple pero inquebrantable Estamos en Takataka porque ya saben que se vienen varias cosas para Free Fire Y como es costumbre en Takataka ya están disponibles Que suerte tienen algunos Ustedes saben que vienen nuevas colaboraciones, muchas cosas nuevas, skins nuevas Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar Esta región está muy chida amigos, la verdad tiene muchas cosas chidas O sea y miren aquí tengo el pañuelo de Reyes y tengo la escopeta de One Pong Ojito al Orla en Vietnam No hablo Takataka De hecho miren amigos, o sea está la incubadora de Dinos Cuando estuve en nuestra región me gasté mucho dinero También tenemos este look royal de oro Que miren es como un wey así todo de Roma, así romano, no sé cómo decirlo Un vato en toalla La look de diamante, vean este mono, creo que está chido eh Creo que está chido, el torso estaría chido para combinarlo Otra vez incubadora, otra vez ruleta de Aka Pero a lo que venimos es a esto Ahora sí viene lo chido Vean esto amigos, ruleta mágica del nuevo personaje que desmadra paredes Con este wey, o sea las paredes se supone que las rompe o las daña mucho, les hace mucho daño Ya está aquí, en nuestra región todavía falta Pinche gobierno puto Está su paquete de lujo Pero pues no trae el personaje, así que vamos a por ello Os pido mucha atención Dios Takataka Vamos, vamos Ojo No amigos, no Se me atoró la baba Ya valió madre otra vez, valió madre otra vez Vamos Va a ver, vale nueve, vale nueve Ojo No Coño, pero me cago en Dios Venga amigos, venga, venga Ya vale cien Vamos Aquí, aquí me sale, aquí me sale Aquí me va a salir Aquí me va a salir Pero la caca ¿Quién quiere tacos de caca? Venga, 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 venga Me tienen que salir ya No, 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 no Saladísimo Me voy a voltear, me voy a voltear Ah, valió madre Vamos personaje, personaje, personaje ¡Personaje! Vamos amigos, vamos ¡Vamos! ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo A ver, y ya que nos sobraron diamantes Vamos a girar esto, amigos Vamos a girar esto Ahí está, amigos Ahí está La ruleta de este güey Vamos a ver si me sale O sea, si me sale Me vuelvo loco Me vuelvo loco Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Venga amigos, venga, 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 venga Que me salga rápido, que me salga rápido Se cancela todo Con los terroristas A ver, recargué para el último giro No me falles, Garena No me falles Obligame, perro Si me sale la tabla Tengo miedo Vamos Valió verga Se está viendo, güey Y su nombre es John Cena Ya se me olvidaba Ya se me olvidaba Lo que me hacía sentir este juego En serio Me enoja, güey Me enoja, me enoja Listo amigos Aquí lo tenemos Después de una gran decepción Le puse los angelicales Se ve, se ve facherito Se ve facherito Pobre, pero facherito Pues sí, güey No mames Así que venga amigos Vamos a probar A ver qué tal está su habilidad Vamos a darle Venga amigos Vamos a probar este nuevo personaje Todo Chale, ya la cagué, ¿verdad? Miren amigos Ahora sí ya tengo para Paredes Así que vamos a probar La habilidad Se supone que avienta una cosa Hacia donde tú estás apuntando Vamos a ver Amigos ¿En serio? Puta que asco La desapareció Lo tengo a nivel 2 Lo tengo en nivel 2 No amigos Es que eso es ridículo, güey Lo tienen que nerfear ¿Cómo? ¿Cómo lo rompió tan rápido? Inga tu madre Una kill Venga amigos Venga Ojalá pongan paredes Para ahora sí Probarlo con el enemigo Mira, mira, mira Todo capa, mano ¡Pum! ¡Uy! No amigos Impresionante Impresionante Le pongo paredes ¡Pum! ¡Ey! ¡Ey! ¿De dónde salió ese güey? Venga, venga, venga Necesito que usen paredes No, ¿por qué no se murió? ¡Ay, mi pendejo! ¿Por qué no usan paredes? Necesito que usen paredes Todo capa, mano Ah, cabrón Aventa esa cosa Ah, ya es por el ping Sí, el ping El ping Me llegan después Las balas No creo Ok, ok, ok Es momento de usar La habilidad Rotísimo esto Rotísimo, amigos Amigos, en serio Estoy sorprendido Con lo roto que Que está el personaje Clasificatoria Sinceramente va a dar un poco de asco Va a dar un poco de asco Porque te van a romper las paredes Y vas a morir, güey No se asome Que lo dejo pelón Buenísima Ojo, un taca-taca habla Un taca-taca habla Un taca-taca me está hablando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un gallo Hay que aguantarla aquí Porque Está valiendo madre esto No, pendejo Me deshice mi propia pared Porque creí que traía a Alok Estás bien, pendejo Toma ¡No! Joder, pobre hombre Valió pito ahí Valió un poco de pito No, no, no No, no, no Vaya amarilliza Toma ¿Vieron eso, amigos? ¡No! ¡No! Por salvar a mi compa, güey Ese es un verdadero hombre Valió madre ¡Nen! Andas valiendo, güey ¡Nen! 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 ¡Nen!